Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Soy Jorge Peralta, soy el jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación. Y es un placer recibiros en este acto, que es un acto de celebración, un acto de fiesta, porque, como sabéis, Cuadernos Hispanoamericanos cumple 800 números. La verdad es que todos lo sabéis, no es fácil llegar a esta cifra, cuando estamos hablando de una revista literaria, casi 60 años, y por eso quería dar las gracias, básicamente, a sus lectores, que son quienes han permitido que lleguemos hasta aquí, a sus colaboradores, muchos de ellos nos acompañan hoy, y desde luego a sus directores. A lo largo de estos casi 60 años, como sabéis, esta revista ha sido dirigida por Pedro Alain del Tralgo, Luis Rosales, José María Maravall, Félix Grande, Blas Matamoro, Benjamín Prado y Juan Malpartida, que hoy nos acompaña. Creo que no me he dejado ninguno. Han sido 60 años, casi 60 años, 800 números, en los que la revista, como sabéis, inicialmente nació, digamos, bajo el cobijo del Instituto de Cultura Hispánica, después del ICI y hoy de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y, desde luego, lo público, es decir, este apoyo público de lo institucional, pues yo creo que ha sido, desde luego, una de las claves que explican su supervivencia, incluso en tiempos difíciles. Y yo creo que también todos debemos solicitarnos, porque todos al final somos contribuyentes a que, incluso en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, se haya mantenido una cabecera de referencia como es Cuadernos y se haya defendido de alguna forma el papel que ha jugado Cuadernos y que puede jugar. Y creo que es importante que hoy, cuando cumplimos 800 números, casi 60 años, nos planteemos, de alguna forma, cómo seguir justificando la existencia de Cuadernos. Cuadernos, evidentemente, fue única en un momento muy concreto, cuando nació, cuando apenas había revistas que se dedicaban a fomentar los puentes entre España y América Latina o a defender el español como lugar de encuentro, como patria común. Hoy es evidente que el contexto ha cambiado mucho. Hoy es fácil, relativamente fácil, tener una revista. Hoy, con Internet, es relativamente fácil, muy fácil, acceder a información, a crítica literaria, a creación literaria. Y, por lo tanto, ese papel central que jugaba Cuadernos casi en exclusiva hace 60 años, pues, desde luego, ya no podemos reivindicarlo como exclusivo y propio nuestro. Y, por lo tanto, yo creo que es importante, y creo que es bueno también que reflexionemos sobre eso en la mesa que a continuación se abre, pues, cuál es hoy el valor diferencial de Cuadernos y por qué queremos que Cuadernos irá siendo una revista única. Yo ahí me voy a limitar a dar algunas claves, no claves, algunas cosas que se me han ocurrido mientras venía. Podemos seguir siendo única, por ejemplo, porque no somos todavía una revista digital, somos simplemente una revista digitalizada. Y quizás eso sea una reflexión que pueda ser interesante, es decir, resistirnos de alguna forma a dar el paso hacia lo digital o no, y por qué no resistimos. Podemos seguir siendo únicos también quizás porque reivindicamos el valor de la periferia y, por lo tanto, hacemos un esfuerzo activo cada día de rejuvenecer y de incorporar nuevas voces de uno y otro lado del Atlántico. Y podemos seguir siendo únicos también porque quizás de alguna forma nos atrevemos a transgredir y a superar viejas fronteras de disciplinas, de estilos, incluso de fronteras. Y ahí está también el debate sobre hasta qué punto podemos y debemos incorporar o enriquecer a la revista con nuevos medios de creación artística, más allá de los estrictamente literarios. Pero bueno, esas son reflexiones que dejo para la mesa, que seguro que va a ser muy rica. Yo simplemente desde la Agencia Espinal de la Cooperación, que es, como decía, la institución que todavía hoy cobija y publica la revista, quería de nuevo reiterar el agradecimiento. Un agradecimiento que es también felicitación para todos, porque al final cumplimos todos 800 números y todos cumplimos 60 años, y que quiero hacer también, concretar en una persona, Luis García Montero, simplemente porque acaba de ser nombrado hoy mismo hijo predilecto de Andalucía con el Día Mundial de Andalucía, perdón, no el Día Mundial, el Día de Andalucía. Y le agradecemos especialmente que en un día como ese, pues que se haya desplazado hasta aquí para acompañarnos y para presentar de alguna manera un número que él protagoniza con una estupenda foto en la portada. Muchas gracias y que disfrutéis el debate. Pues ha situado la revista dentro de su contexto, tanto su perfil un poco intelectual como institucional. 800 números es algo serio, yo creo que es un número no solamente redondo, los números algo dicen también su redondez, y no por casualidad, tenemos que ser, yo creo que intuitivamente pitagóricos, y 800 es un número que no solamente redondo, sino que significa mucho. Es difícil que una revista, una revista que tiene el grosor de un libro, se haya podido mantener sin desmayo, es decir, publicándose mes a mes durante 79 años, ¿no? De hecho, el año que viene, en febrero, hacemos 80 años, 79 años de publicación interrumpida, que nació como un intento conflictivo en parte, pero finalmente fraternal de diálogo con América Latina en un momento, tres años después de la Segunda Guerra Mundial. Con la Aina Entralgo e inmediatamente con Luis Rosales, el gran poeta y prosista granaino, que yo creo que fue realmente quien dio el perfil más fuerte a lo que iba a ser la revista. Y por una cuestión que es la que también nos reúne aquí, pues a dos latinoamericanos, a María Fernanda Ampuero, de Ecuadoriana, y a Jorge Eduardo Benavides, del Perú, y a dos escritores españoles. Y es el diálogo de la pluralidad, de la cultura dentro de la unidad de la lengua. Es la unidad la que nos permite ese acceso, ese tránsito fluido, y tal vez con algunos elementos conflictivos en el sentido de que hay una cierta variedad dentro de la lengua. Entonces, eso ha sido fundamental a la hora de entender la voluntad de cuadernos subamericanos. Yo quería también mencionar que una revista se hace fundamentalmente no como una orquesta, que a veces he oído decir que hay un director y una orquesta. No, no es así. Sino que una revista está hecha de individualidades. Es decir, cada aportación es una individualidad. Mientras que la orquesta se suma a un conjunto en el cual muchas voces contribuyen a un mismo tono, etc. No, una revista está hecha de individualidades, de personas, de obras diversas, contradictorias. Y bueno, muchos de los colaboradores, algunos de los colaboradores de la revista están aquí. Algunos han salido en portada, no mencionaré a todos. Pero sí quiero mencionar por edad y por más cosas a dos. Y que con eso pues signifique como un epítome de alguna manera del resto de los colaboradores que están aquí. Me refiero a Pilar Gómez Bedate y a Jorge Edwards. Pilar Gómez Bedate pues ha pasado yo creo que en Puerto Rico con su marido Ángel Crespo. Yo creo que más tiempo que Juan Ramón Jiménez, que Gullón y que Pedro Salinas. Yo creo que incluso junto, probablemente. Entonces, bueno, pues es una profesora, investigadora y traductora que tiene la experiencia de América Latina profunda. Tiene el conocimiento literario in situ. Jorge Edwards, como ustedes todos saben, escritor chilero, premio Cervantes, no solamente ha estado en Estados Unidos y en París, sino que también ha vivido después de la, inmediatamente de la dictadura de Pinochet en el 73, vivió en España, en Cataluña y de hace algunos años en Madrid. Tiene como escritor de nuestra lengua también la experiencia de conversar, de compartir cómo se vive desde España, la literatura española americana, pero también lo nuestro allá. Les agradezco que estén aquí hoy con nosotros. Quiero mencionar también que la revista se hace también con otras personas, con redactores. Y los dos actuales redactores, son dos becarios inteligentísimos y eficaces y escritores, que son Cristian Cruzaz y Carmen Itamad, que llevan ocho meses trabajando con nosotros y ya han hecho una aportación a ciertos aspectos de la revista notable. Ojalá pudiera estar mucho tiempo. Y quiero recordar también a Carlos Contreras, que lo he visto por ahí, que fue también redactor de cuadernos durante dos años y que también contribuyó a la revista. Son muchos los que han contribuido a lo largo de los años. Son jefes de redacción y directores, que los ha mencionado Jorge Peralta, sin los cuales la revista no sería la cuadernos espanamericanos. Yo creo que es muy importante mencionar algo. Es una revista que, siendo sostenida por una institución, siempre ha sido una revista de pensamiento, de literatura y de creación autónoma. Es decir, que si hubiera estado, digamos, al servicio de los intereses, digamos, legítimos, pero de dar difusión a aspectos momentáneos de la institución, la revista nunca hubiera sido cuadernos panamericanos. Hubiera sido otra cosa valiosa en ese significado, pero no la revista intelectual, creativa que ha sido. Y eso ha sido muy importante. Lo fue, incluso dentro de un periodo que no tiene nada que ver con el nuestro, desde hace ya muchos años, desde 1900 al menos 78, lo fue durante una dictadura, con veleidades, que tenía que pasar por censura. Tenemos muchos documentos que incluso cuadernos pasaban por censura, pero también con atrevimientos que hay que recordar. Por ejemplo, uno solo. En la revista, es del 45, en 1948, en 1949, un año después de salir a su publicación, Luis Rosales, que ya estaba vinculado a la revista, aunque era la INE Entralgo el director, pero la secretaria de la INE Entralgo, en fin, yo creo que obviamente le gustaba mucho a Luis, finalmente fue su mujer, y entonces iba mucho por la redacción, y finalmente acabó siendo el alma y el espíritu de la revista. Entonces, hizo un número muy importante, un número monográfico importantísimo, un valor moral muy grande, que fue un homenaje de estudios a Antonio Machado, que hacía diez años que había muerto en Coyur, como ustedes saben, en el exilio, una de las imágenes más tristes de la historia de España, como representativa de lo que supuso la destrucción de la cultura y también de muchos aspectos sociales y humanos. Entonces, que Luis Rosales, que era un hombre que venía naturalmente no de la democracia, venía de la falange, etc., se atreviera a tener ese gesto, yo creo que ya eso marcó lo que iba a ser de alguna forma, con movimientos diversos, la historia de cuadernos hispanamericanos. Bueno, es verdad que también habría que recordar que inmediatamente el presidente de la casa de entonces, Manuel Fraga y Libarne, pues hizo un monográfico a, ¿cómo se llama?, un escritor ideólogo reaccionario, en la que se invitó a Josep Pla y demás, no quiso participar, pero bueno, fue una manera de contrarrestar ese gesto que tuvo un hombre conservador, un hombre en cierto sentido liberal, pero que no pertenecía ni al socialismo ni al izquierdismo más profundo para nada, pero sí tuvo un espíritu de moral fuerte, de búsqueda y de atrevimiento, de restitución sería. Bueno, eso quería yo recordarlo a la obra de homenajear, porque lo estamos homenajeando sin ningún pudor, estos 800 números de la revista. Y bueno, yo no quería hablar todo el tiempo y naturalmente voy a dar paso, y lo voy a hacer por Luis, porque además que hoy ha sido, en fin, nombrado hijo predilecto, es un premio de Andalucía, es un premio de una gran afectividad, y además ha coincidido que estás en portada con una bella entrevista que te ha hecho Pedro García a los Ríos. Y yo te quería preguntar, aparte que cuentes un poco tus primeras experiencias con la literatura de la Universidad Americana, ¿cuándo tú oíste por primera vez la existencia de cuadernos? Bueno, gracias Juan, y gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. La verdad es que hoy ha sido un día muy entretenido, me temo que los próximos días van a ser muy aburridos y con poco jugo para mí, porque es verdad que esta mañana he tenido la emoción de ese nombramiento de hijo predilecto, y ahora estoy aquí presentando cuadernos en un número que además pone mi fotografía en la portada. Yo oí cuadernos hispanoamericanos desde muy pronto, porque yo estudié filología, soy profesor de filología hispánica, y una de las revistas fundamentales en los estudios de literatura, una de esas revistas que suponen un rincón en la hemeroteca de las universidades, de las facultades, que visitamos con mucha frecuencia, es la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Una revista que Juan ha presentado muy bien porque de una parte surgió los primeros años del franquismo para intentar contrarrestar el pensamiento que se estaba haciendo por el exilio republicano, que había sacado revistas notables y que editó en México, ya como signo de integración en la cultura latinoamericana, una revista Cuadernos Americanos, donde había mucha presencia del exilio español, pero ya no era una revista solo de exiliados, sino de diálogos. Y entonces se hizo Cuadernos Hispanoamericanos para no quedarse atrás desde aquí y dar desde el interior de la España franquista la perspectiva. Y es verdad lo que ha dicho Juan. En cultura no se puede generalizar, no todo es blanco o negro, buenos y malos, de izquierdas o de derechas. El régimen sí, el régimen era del esnable, pero sin embargo había muchos franquistas con un grado de tolerancia y de libertad que querían practicar en el espacio que ellos tenían. Y ese fue el caso de Luis Rosales, ¿no? Y el número de cuadernos hispanoamericanos dedicado a Machado fue muy significativo, no solo por hacer alusión a don Antonio, el símbolo de la República, cuando él salió, simbolizó el fin de un deseo de unir la dignidad del trabajo con la dignidad de la cultura. No solo era ya bien significativo hacerle un homenaje a Machado, sino que era muy significativo la evolución interna que había tenido el propio grupo, porque si se compara la edición de poesía de Antonio Machado dedicada, prologada por Dionisio Ridruejo a este número de los años 50, se vio claramente la evolución que el propio grupo estaba teniendo. Y ha sido una revista fundamental, en donde se han publicado artículos de mucho interés para el conocimiento de la literatura y eso ha sido una de las líneas fundamentales. Por ejemplo, el primer artículo profesional que yo publiqué sobre el teatro medieval en 1982, polémica, hasta el teatro medieval, polémica, una existencia, pues para mí fue un orgullo. Ya me sentí entrando en los estudios serios, pues lo publiqué hace 35 años en cuadernos hispanoamericanos y desde entonces he tenido la suerte de colaborar hasta llegar a este número con la entrevista en la que estoy muy agradecida. Es una referencia fundamental que conviene conservar. Vivimos tiempos en los que la novedad parece que se lleva todo el prestigio. Lo nuevo, lo que nace, pues tiene mucho prestigio en una cultura bastante adánica como la que hoy impera, siguiendo un poco a la carrera el paradigma de las tecnologías. Pero está muy bien en las universidades, está muy bien en la cultura, que dialogue el sentimiento de lo joven, de lo nuevo, de lo que van aportando a las generaciones con aquello que merece la pena ser conservado, con aquello que es la herencia que los jóvenes tienen que mantener para no caer en la trampa de creer que se lo están inventando todo de la nada, que es siempre un desfiladero de mal salida. y desde luego en la cultura literaria española, la revista Cuadernos Hispanoamericanos simboliza muy bien esa lección que en un diálogo generacional deben asumir los jóvenes como herencia de los mayores y comprometerse a después dejar su propia herencia hacia el futuro. El rincón en la hemeroteca de Cuadernos Hispanoamericanos tiene mucho valor y creo que además tiene un sentido por el que merece la pena apostar. Cuando empezaron a surgir las revistas de la generación del 27 Ortega y Gasset hizo una reflexión sobre el sentido de la revista que sigue siendo válida entre la actualidad del periódico y la palabra actualidad se ha multiplicado por mí con las redes sociales y el libro hay un espacio intermedio que es el que forman las revistas que es el espacio donde se da cuenta de las cosas pero no como novedad sino también con un tiempo que no es el tiempo de usar y tirar sino el tiempo ya acompañado por la meditación por el conocimiento por un primer estado de meditación como algo sobre lo que merece la pena llamar la atención y pensar con tranquilidad bueno creo que esa es la línea también de cuadernos hispanoamericanos desde hace años los monográficos que se hacen los estudios que se hacen sobre algunos escritores los adelantos que algunos escritores hacen de sus libros las páginas de la revista pues forman ese tiempo que nos permite ir tomando el pulso de la actualidad literaria no desde la prisa de lo que está llamado a desaparecer de la mañana a la tarde sino con algo ya que tiene que ver con la meditación y con la seriedad y desde luego lo que sí me parece fundamental es que en esa llamada de atención y en ese pensar en nosotros el protagonismo de la revista sea un protagonismo del diálogo de las dos orillas del diálogo de la lengua que ahora además todos podemos reivindicarlo con orgullo porque ya no cabe en la cultura española ninguna tentación de estúpido imperialismo ni de creerse que somos el centro de nada somos una parte más de una comunidad y tenemos que estar orgullosos precisamente de eso de que compartimos un idioma una tradición llena de matices llena de sensibilidades y que se hace con el enriquecimiento mutuo de todos a mí me gusta decir que la poesía es la capital de un idioma sin centros claro arrimo un poco el asco a la sardina de Juan y a la mía que somos sobre todo poetas pero creo que eso vale también para cuadernos hispanoamericanos y para la literatura en general la literatura es la capital de un idioma sin centros porque Perú Chile Ecuador España México Colombia tienen un territorio común que se enriquece con todos los matices y sin ninguna centralidad más que el deseo de entendernos y de mantener el legado que hemos tenido la suerte de recibir y esto para mí significa cuadernos hispanoamericanos porque lo lleva haciendo con claridad desde hace desde hace muchos años muchas gracias Luis yo creo que eso que has dicho idioma sin centro es lo que caracteriza al entendimiento de la diversidad del imaginario dentro de la unidad de la lengua y eso es algo que a pesar de la cierta resistencia que hubo inicial comenzó a darse con el modernismo un amuno mismo que reaccionó primero violentamente porque pensaban eso que la cultura española la lengua todo lo que era imaginario y toda la producción se generaba desde un centro y ese centro era España no era así y la primera modernidad de la literatura española comienza probablemente con Rubén Darío con un nicaragüense que dialoga con el barroco español pero también con los parnasianos y simbolistas franceses y crea otra cosa y esa otra cosa que crea pues influye en algunos escritores de la generación del 98 que a su vez tenían y van a tener voces tan importantes como Manuel y Antonio Machado y otros Villas Pesa etc. y luego el segundo momento que es las vanguardias que se yo creo que también podemos estar de acuerdo al menos de manera así no sin matrizar demasiado que fue se debió un chileno Vicente Huidobro que con que influido aunque él lo negaría naturalmente por Pierre Reverdy y también por la renovación de las artes en visual sobre todo por el cubismo él crea el creacionismo que tuvo las distintas versiones aquí en España y también en Argentina como se estudia precisamente en este dosier de las vanguardias superamericanas que he coordinado por Llanos Gómez publicamos en cuadernos es decir que los dos momentos de modernidad fueron ocasionados fueron provocados por escritores latinoamericanos y parte de la renovación que se iba a dar luego en escritores tan importante que fueron fundadores de la generación del 27 ahí está también otro chileno Neruda que tuvo una notable influencia en la literatura española o César Vallejo o Jorge Luis Borges hablando solamente de poesía y Octavio Paz los cuatro influyeron en la en la en la poesía que se iba a dar que se ha dado quiero decir a lo largo del siglo XX en España y algo más en el al comienzo de los 60 donde se renueva la novela es en en Hispanoamérica ¿no? fundamentalmente la gran el gran diálogo con la novela americana fundamentalmente viene de escritores lo que se llamó el un poco así bombásticamente el buón ¿no? pero 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 como realidad de libros y autores es ahí donde se produce una novela que nos había dado en España y que tiene luego influencia en muchos escritores españoles ¿no? quería ahora preguntarte a ti María Fernanda tú llegaste a España en el 2005 ¿no? y además tienes una una gran voluntad de cronista ¿no? y que eso también fue importante los cronistas fueron los primeros los primeros españoles que se dieron cuenta de que había una realidad que impactaba y que y comenzaron a generar la primera literatura realmente americana los cronistas de India bueno la crónica yo creo que es fundamental porque está unida al tiempo desde la palabra agradecina y tú pues has escrito crónica diversa vinculada también a tu experiencia como escritora ecuatoriana que vive pues desde hace 12 años aquí ¿cómo es esto? bueno buenas noches primero que quiero decir que es muy imponente estar en esta sala dorada como una cajita de música y quiero empezar como los comediantes diciendo algo muy gracioso me pasó camino aquí porque es verdad venía en el autobús y yo venía muy nerviosa pensando que bueno cuadernos hispanoamericanos para nosotros los que estudiamos literatura en en América Latina es enorme importantísimo por supuesto sacamos copias esto la piratería allí bueno ya lo sabrán es algo muy común y de hecho hay una materia piratería 1 no no es cierto y yo venía en el autobús y se me estaba al lado mío una señora y entonces me dice yo me bajo en Colón y usted entonces le digo yo en Casa de América ah son los número 800 de cuadernos hispanoamericanos me dice la señora entonces le digo sí y me dice ¿y qué tal estará eso? yo creo que bien entonces ah bueno es que yo he quedado con unas amigas una cosa de los bosques como limpieza y tal entonces le digo ah bueno no bueno si quiere pásese porque me dice lo que pasa es que no conozco a nadie de los que va a hablar salvo a Montero y entonces a García Montero entonces para que le digo bueno yo voy a hablar mucho gusto me dice ¿quién es usted? le digo bueno así deben estar todos los que me van a oír hablar o sea que no se preocupe venga señora venga pero no vino así que bueno yo sí efectivamente llevo llevo 12 años aquí soy hispanoamericana literal porque tengo la mitad siento que tengo la mitad de mi vida latinoamericana y la otra mitad española tú me preguntas sobre la crónica yo creo que yo te preguntaba sobre todo porque cuando tú vienes aquí hace 12 años ya como escritora y entonces hay un momento en que tú ves la lengua la producción literaria etcétera desde este lado entonces yo creo que ahí hay un efecto imagino que a veces confuso que a veces atractivo y a veces un poco desconcertante tal vez igual que los escritores españoles muchos de ellos naturalmente muchísimos con el exilio en la Argentina en Chile en Perú en México que de pronto vieron que se encontraban del otro lado y algunos decían que estupendo que se hable español aquí en todas partes de pronto magnífico no estar a lo mejor en Alemania o en Rusia en fin pudiendo pedir un vaso de agua de pronto bueno no tanto yo no tanto yo le digo a la gente que soy bilingüe porque yo acabo de llegar literalmente de Ecuador hace pocos días y yo tengo que cambiar completamente mi lenguaje cotidiano es decir no es que tengo que hablar otro idioma pero si yo utilizo mi mi lenguaje digamos mi slang cotidiano la gente dice ay ya eres española ya hablas como española uy vino la española y entonces claro se te sale un vale y es como por favor o sea mándenla esta a los toros y y pónganle el cuadro del rey entonces yo al principio cuando llegué de hecho ya que hablas de hablar español cuando los amigos hablaban rápido no entendía nada no sé si te pasaba a ti pero no entendía nada y mis amigos cuando van a Guayaquil y nosotros empezamos a hablar tampoco entienden nada pero hay una cosa muy simpática de lo que tú dices de los exiliados y es que nosotros no somos exiliados sino inmigrantes entonces hay una gran diferencia porque nuestra bueno no sé si es simpática creo que no es la palabra hay una gran diferencia entre venir como exiliado y venir como inmigrante nosotros nosotros vinimos con una con una maleta muy diferente tenía pegados unas pegatinas que tenían una carga muy especial no nos abrían todas las puertas no nos este no nos llevaban a los a los lugares donde habían las conversaciones entre los intelectuales había que luchársela desde otro punto desde otro lugar digamos había que demostrar tu tu valía desde otro lugar yo me acuerdo que de hecho mis primeros currículums eran muy falseados y tenían que poner por ejemplo vendedora vendedora de almacén y me acuerdo que había amigos que decían pero tía si tú nunca has vendido nada o camarera pero si se te va a caer todo eres la persona más torpe del planeta bueno sí pero yo si pongo escritora o correctora periodista o cronista no voy a poder trabajar soy inmigrante entonces hay y creo que cuadernos y es lo que te quería contestar a raíz de tu primera pregunta y lo que quería decir en general es que creo que cuadernos se ha subido a esa a esa nueva generación en la que no solamente nosotros los que venimos a España sino todos aquellos que están por ejemplo en Estados Unidos y que tienen toda una nueva visión de la literatura muy mezclada con con la cultura norteamericana y la nuestra que está muy mezclada con la cultura española desde la inmigración no desde el exilio no desde esa nostalgia o sea nosotros ya vinimos con una idea de de pelea y de pertenencia nosotros no estamos peleando contra el dictador que está en el país nosotros vinimos a otra cosa entonces nuestro lenguaje si si por lo menos yo he permitido que haya una fusión lo he querido yo yo creo que el gran tesoro este de de este famoso tesoro de los incas o lo que sea es al revés yo yo he venido con un tesoro que 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 es este lenguaje y lo que hago todo el tiempo es enriquecerlo de palabras que que hacen que mi discurso que mi literatura sea mucho más rica cada vez que creo que es lo que hacen también los escritores latinoamericanos y españoles que están en Estados Unidos y que tienen una mirada y una y una visión cosmopolita que creo que en el tiempo del exilio no se permitían no se permitían tener por otras razones también muy valiosas había una había una una un amarrarse a una intelectualidad luchadora contra un poder económico político que ahora nosotros no no tenemos es cierto eso que dices pero fíjate que yo lo que he observado es que hay una a veces desde América Latina se piensa que los españoles todos hablamos igual y eso no es cierto yo mismo no hablo igual que cuando tenía diez años porque yo soy andaluz y aunque llevo cuarenta años fuera y he perdido pues se ha ido transformando mi acento yo a veces he tenido y tengo dificultad a veces para entender algunos andaluces de interior los primeros días que llego también eres bilingüe también no sí sí porque la variedad tanto de vocabulario como de acentos incluso de estructuras en Galicia en Extremadura en el País Vasco en la Meseta en Valencia en Canarias etcétera es enorme lo que ocurre es que durante muchos años se trató incluso los informativos o en la radio de dar una manera de hablar español que era absolutamente casi abstracta y era lo que lo que predominaba ahora los informativos o la gente que trabaja en los medios de comunicación pues ahí hablan con sus acentos andaluces canarios extremeños que incluso se llega a oír en personas cultas que trabajan en medios informativos entonces yo creo que lo que también hemos descubierto es que la homogenización del habla y del vocabulario español era un invento naturalmente de la dictadura de Franco que no correspondía para nada a la realidad y la realidad ha ido surgiendo porque la realidad acaba siempre surgiendo y yo cuento una letra cuando yo leía a los 17 años 16 años en Málaga a los primeros latinoamericanos lo leía en ediciones sobre todo poesía en una colección que se llama OCNO editada en Barcelona y de ahí yo leía a Lezama Lima a Roberto Juarrot a Enrique Molina a Enrique Lin a una serie de poetas muy diversos y yo no notaba más resistencia que la que podía encontrar leyendo a Quevedo o leyendo a Unamuno u otros poetas españoles o al Quijote mismo que lo leí más o menos a los 16 no encontraba una resistencia especial porque lo bueno de la literatura y nos pasa cuando leemos otras lenguas que no manejamos bien del todo es que lo imaginario aquello que ahí se dice trasciende las pequeñas erosiones o resistencia del vocabulario o de los modos y yo creo que algo que hemos descubierto es que la variedad de manera de hablar de América Latina también corresponde es decir también corresponde a nosotros en España no hablamos todos con los mismos acentos con el mismo vocabulario con las mismas maneras y yo creo que esa diversidad es importante sobre todo porque se da más que por cualquier otra razón de todos modos una cosa que te interrumpa que me quedo por decir es que yo creo que antes hablaron de la crisis yo creo que la crisis si algo tuvo bueno fue que permitió que España aceptara que que España tuviera una cierta lección de humildad y que toda esta enorme cantidad de personas que vinimos se convirtieran en ¿cómo explico esto? a ver estamos en España en lugar de esto de la madre patria nos convertimos como en los colegas y yo creo que fue la crisis lo que permitió esto que la madre y además ya saben que las madres o sea se hace hermana no se hace hermana sí se hace hermana pero de las hermanas con las que te llevas muy bien porque yo creo que a mí y no sé Jorge Eduardo que dirá que le parece yo creo que tú llevas más tiempo aquí pero no me hubiesen aceptado de la manera en que se me ha aceptado si no hubiese habido este este crash de la industria editorial y del y del de la de esta como no sé ayúdame porque habla como español que suena mal que lo diga yo este pobrecimiento terrible porque yo lo viví además la gente me dice te viniste y cayó esto de aquí y además vivía antes en Argentina en el corralito y antes en Ecuador en la dolarización o sea eres tú vete de aquí elijan un país que no les guste y al fin somos contemporáneos de todos los ispanamericanos que llevamos en crisis en fin desde que surgió no de verdad creo que creo que si si hay algo que podamos sacar nosotros como como romántico que yo soy muy romántica y le busco un lado este blanca nievesco a todo es que nos pudimos por fin mirar a los ojos en lugar de España tomarnos de la mano como querido América Latina ven que yo te publico pero uno no más al año porque sois demasiados y entonces este no acá tenemos montones de editoriales sensacionales en América Latina que están publicando y que de hecho están montando su propia editorial aquí en España entonces es un fenómeno al revés sexto piso está ya aquí o yo que sé Eterna Cadencia ya distribuye aquí es decir estamos de acuerdo o estoy hablando hay revistas en América que se editan en los dos sitios como Letras Libres por ejemplo en México y aquí una versión española que no es la misma es cierto así que hay algo bueno tuvo que haber traído de estos lodos bueno Jorge Eduardo tú viniste hace mucho más tiempo hace como 25 26 años y vía desde 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 Perú y entraste por por el sur sur por Canarias así es y tú como tú ya habías publicado varios libros y por un lado te quería preguntarte cuál es tu experiencia igual que Fernanda pero también dado que el numerito que tenemos aquí en la mesa ¿cuándo tú oíste por primera vez o tú o leíste cuadernos hispanohamericanos? bueno buenas noches las primeras felicitaciones para estos 800 números de una revista como cuadernos hispanohamericanos pero también para ese homenaje que le han hecho a Luis García Montero y que me parece acertadísimo y que me parece además una feliz coincidencia que no sólo esté aquí con nosotros sino también en la portada de este número tan importante como ellas se han encargado de decirnos hace un momento y aquí está el fotógrafo o sea que estamos todos bueno realmente como ya se ha dicho respecto a lo que es la revista cuadernos hispanohamericanos es una trayectoria que ha acompañado a España y a Hispanoamérica durante todo un tiempo tan importante en las culturas y los países se han ido moldeando se han ido generando tendencias se han ido generando vanguardias se han ido construyendo grupos intelectuales crecidos también al amparo de una lectura como la que ha dado cuadernos hispanohamericanos que a mí me parece importantísima en ese sentido yo también como Luis la recuerdo de la universidad de la hemeroteca de lo preocupados que estábamos siempre de llegar y acercarnos a encontrarnos con esos números antes de que otros lo hicieran porque en los años en que yo estudié en la universidad en Perú no sólo las universidades eran excesivamente norteamericanizadas por lo tanto quedaba poco espacio para la irradiación de la cultura que provenía de España sino también porque era un país muy pobre en el cual las universidades tenían que hacer muchos equilibrios para tener los números adecuados los volúmenes necesarios para que nos llegaran para colmo de males yo estudiaba en otra facultad y tenía que cruzar todo el campus yo no estudiaba literatura sino estudiaba derecho lo cual me eximía de las sospechas de la bibliotecaria y pasaba a buscar mi cuaderno hispanoamericano donde como se ha dicho uno ha aprendido tanto de monográficos de artículos exquisitos brillantes de reseñas en las que uno iba tomando nota de lo que ocurría en el mundo del pensamiento en el mundo de la literatura de España y de Hispanoamérica creo que ha sido para mí y yo creo que para muchos amigos como cuadernos hispanoamericanos estaba ahí y estuvo siempre para nuestra generación ha sido uno de esos grandes elementos de cohesión entre Hispanoamérica y España es decir la cohesión que no es necesario observar empinada esforzadamente para decir si es que somos básicamente lo mismo somos nosotros el extremo occidente no sino que era una cosa absolutamente natural que nos que nos vinculaba y que por lo tanto no nos hacía preguntarnos cómo por eso para mí es realmente un momento estupendo estar aquí compartiendo esta mesa con María Fernanda con Luis y con Juan tan especial porque siempre significó para mí esos cuadernos hispanoamericanos el libro que uno la revista que uno leía y que era un compendio de lo que era nuestra cultura de lo que se estaba haciendo y ahí ha ido continuando invulnerable incluso a los a los grandes sacudones a esta reciente crisis de la que habla María Fernanda y que y que no ha sido la primera tuvimos una que fue bueno hablo de la época cercana que que nos nos pareció dura no sabíamos lo que era una crisis realmente potente pero ya había una que remeció España en los años noventa yo llegué en el año noventa cuando los el primer gobierno asnaro me parece bueno eso era para mí este y sigue siendo cuadernos hispanoamericanos y respecto a lo que me decías me preguntaba si yo yo tuve una llegada por por Canarias no una llegada más lenta que también representa un poco mi tiempo como acertadamente una vez aquí Ana María Rodríguez hizo un ciclo que salió muy simpático se llamaba un exilio con email donde donde nos reunió a muchos escritores a muchos artistas intelectuales para hablar no como como por nuestro trabajo sino nuestra función de ciudadanos y entonces la idea era que hablábamos también quienes habíamos venido sin correo electrónico y los que habíamos venido con correo electrónico son dos migraciones absolutamente distintas yo estoy más cerca de Carlos Magno que de Twitter que estaría la generación de María Fernanda y la diferencia es muy gran la perspectiva que tenemos es distinta porque un hispanoamericano que viene con su correo electrónico y con su iPad o con su conexión se baja del avión y almuerza con su mamá como decimos ahí por 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 el Facebook o por el el Skype verdad no hay ningún problema en mi generación o sea la gente que llegamos sin eso de verdad que estábamos mucho más cerca a las generaciones anteriores a esos primeros hispanoamericanos hablo solo en el orden de la literatura y de la cultura que llegaron en este siglo y que no son evidentemente los del boom sino los del pre-boom los que llegaron y que a veces olvidamos los venezolanos Bolívar Coronado Blanco Fombona el chileno Joaquín Edwards Dalmar Amado Nervo José Santos Chocano Felipe Sazone que vivía aquí y una playa de escritores e intelectuales que ya estuvieron estuvieron mucho antes que los del boom entonces yo creo que de alguna forma nosotros hemos sido solo haciendo pautas en este inmenso momento de traslado de digamos de atraque y fondeo que es esa nave que va de un lado para otro entre ambas costas especialmente como me toca a mí hablar desde Hispanoamérica hacia aquí para mí esa llegada a Canarias en ese momento evidentemente era una cosa completamente sorprendente distinta Canarias es un territorio que está como muchas cosas como a medio camino entre Hispanoamérica y España luego cuando vives ahí yo viví 11 años te das cuenta que es una sociedad absolutamente compleja y que los canarios no tienen un acento venezolano o cubano como suelen creer los peninsulares y es más no tienen un acento canario tienen bueno aquí está mi amigo Melini que no me dejará mentir porque él es de La Palma pero no sé si es de Santa Cruz o de Los Llanos o es Bagañeta como los de Tijará no sé entonces yo veía esa realidad canaria que era también parte de España que era una especie de mezcla con Hispanoamérica los canarios en ese momento por lo menos escoraban un poco más hacia los hispanoamericanos se sentían más cercanos para muchas cosas y luego me mudé aquí a Madrid y yo creo que siempre me he sentido desde el primer momento salvo detalles siempre me he sentido absolutamente integrado en la en la sociedad es decir y les hablo en un momento en que como les digo no teníamos internet para ver cosas de España y cuando estaba yo en Canarias me enteraba de lo que pasaba en Perú porque algún amigo venía a Europa y tal vez se le ocurriera a Tenerife me traía un ejemplar de hacía seis meses de una revista que yo leía hasta los anuncios una y otra vez y solo veía en los telediarios algo de Perú si había alguna trapacería nueva de Fujimori o si había un terremoto entonces aún así cuando yo llegué a España yo siempre he sentido que me he mudado donde los primos o sea me siento un poco como dice Juan con su acento que que es distinto a la gente del norte y que se yo y que aquí mismo España se diluye en eso y que las naciones son evidentemente una entelequia una sensación con fronteras que ya sabemos que es una cosa más propia de aduaneros y de policías que de personas pero si siento que yo me he sentido y me sigo sintiendo absolutamente peruano y me siento absolutamente español en ese sentido no me siento un ciudadano del mundo me gustaría ser pero es un poco más que cosmopolita cosmopolito hablar de ser un ciudadano del mundo porque no no tengo mucho vínculo con los finlandeses no he conocido un islandés en persona de verdad para mí no sé si existen de verdad o si son virtuales he visto uno de carne y huesa una invención de Borges efectivamente pero con España sí y esta es una España además que ya está integrada de muchas otras personas de otros lugares es más yo creo que desde permíteme solo unos minutos no me quería extender mucho yo creo que desde Hispanoamérica hemos tenido a veces una idea del español como mucho más cerrado o más cercano a lo que decías María Fernanda de la madre patria yo no tuve esa sensación tuve la sensación más bien de que nos trataban con muchísima diferencia es más demasiada tal vez para ciertas cosas ahora evidentemente yo no llegué como le dijeron una vez a Carmen Posadas ah tú has sido un sudaca de lujo no porque yo llegué y tuve que lavar platos y trabajar en la construcción y hacernos trabajos como casi todos los que hemos llegado los hispanoamericanos que emigramos a España en el mundo intelectual casi siempre emigramos a la sociedad los hispanoamericanos que se van a los Estados Unidos se van a las universidades yo no conozco ningún escritor hispanoamericano que vive en Estados Unidos que lave platos en el Bronx no están en las universidades nosotros hacemos una migración distinta y y y en cuanto a la migración ya les hablo desde mi perspectiva de lava platos la verdad que nunca sentí que había una un trato particularmente desdeñoso no o no me tocó no no tuve esa esa mala suerte pero creo que España acogió a mucha gente muy bien quizá con un con un desconocimiento que hay muy grande en general en la sociedad respecto a donde quedamos no nos ubican bien como decía mi estimado Fernando Iwasaki que todos ustedes conocen decidió armarse de la república de Bolíhuay para decir bueno pues somos todos de por ahí no es decir pero cuando mis amigos sudamericanos me dicen es que los españoles no saben bien dónde queda Argentina con respecto a Venezuela les digo vale ahora cuéntame tú desde Sudamérica cuál es la capital de Nicaragua y con quién limita Costa Rica entonces para nosotros entre Panamá y México se abre una especie de Bolíhuay de centroamericanos que lo único que demuestra es que siempre estamos atentos a lo que nos interesa y por desgracia nosotros los centroamericanos así en general no nos interesa y a los españoles ha dejado de interesarle en ese sentido social de mirar a algún lado a los hispanoamericanos por fortuna existen revistas como estos cuadernos que nos permiten sentir ese vigor de que nuestros lazos aún continúan son firmes y ojalá que lo sigan siendo Muchas gracias Jorge antes de pasar a tomar una copa aquí porque toda verdadera celebración pues yo creo que tiene que estar asistida por algún vino algún algo espirituoso y le me gustaría que ustedes si alguien quiera intervenir hacerle alguna pregunta pues alguna reflexión Yo que soy muy osado y el menos el menos indicado para hablar porque como ingeniero estas cosas es el tema de la diversidad ese de las lenguas yo creo que dada el aislacionismo es el que provoca que haya zonas en las que las lenguas tienen un tono especial con las comunicaciones esa barrera se está rompiendo y lo que hacen los idiomas es evolucionar lo que hacen los idiomas es evolucionar a las partes cómodas y a las partes que son más comunicativas y con el paso el transcurso del tiempo llegaremos a una unificación mucho más importante del español que la que hay en la actualidad sí hay eso obviamente toda situación aislada tanto en lo biológico como en lo cultural en lo natural como en lo cultural produce especificidades el pico de los loros en alguna isla o en un archipiélago o en las lenguas pero hay una cosa usted tiene razón pero hay una cosa y es que esa unificación en realidad yo creo que se produce más bien es que la gente habla con los suyos o en su medio de manera muy particular con las particularidades que le son propias y habla de manera general con una lengua franca es decir que es lo que hacemos todos he viajado mucho por Hispanoamérica y trato de hablar una lengua franca no trato de ser de hablar como hablo por ejemplo Andalucía con mi familia o mis amigos o incluso aquí cuando estoy tomando un café sino empleo una serie de palabras que no emplearía y otras que empleo habitualmente y no las diría por ejemplo no digo coger un vaso ya lo hago automáticamente ¿verdad? no, no el vaso no se coge entonces eso es lo que crea es una lengua franca ¿no? que es una lengua para entenderse un poco con todo el mundo ¿no? de carácter o bien intelectual o simplemente comunicativa ¿no? cuando uno percibe que la comunicación va a ser real si uno elimina ciertos acentos o cierto vocabulario entonces yo creo que frente a la homogeneidad en todo hay una tensión no siempre buena pero hay una tensión que puede ser positiva de acentuar también aquellas identidades inmediatas siempre que la identidad no se confunda con adversidad o con en fin con darle valores no dialógicos pues estará bien pero yo creo que eso se produce cuando un andaluz o un gallego o un extremeño sale de su zona trata de hablar de manera que todo el mundo también lo pueda entender ¿no? y lo mismo ocurre en Alemania lo mismo ocurre en la alevo-francesa ¿no? en fin porque la comunicación es importante es importante que a uno lo entienda ¿no? entonces claro si uno va a decir no es que yo hablo así y con mis amigos bueno pero no te va a detener nadie cuando hables con gente que no conoces de otros lugares yo creo que hay una tensión productiva entre lo homogéneo y las particularidades ¿no? y que eso pues yo creo que forma parte también como en la literatura se da ¿no? en la literatura brasileña Gran Sertón por ejemplo vería que el Mar del Rosa tiene un vocabulario muy específico ¿no? de la zona y otros escritores pues han buscado una lengua portuguesa más universal lo mismo pasa pues si uno lee a Lezama Lima ¿no? el vocabulario cubano que puede haber en Paradiso y no existe eso si uno lee al Borges no de primera hora el vanguardista sino el de los años 50 y 60 que utiliza igual que Alfonso Reyes o Octavio Paz una lengua un español bastante universal ¿no? sin perder la fuerza literaria creo ¿sí? Buenas noches yo hay un aspecto que quiero subrayar aquí que es el de y esto lo he pensado yo me gustaría si estoy equivocado que me corrigieran que el hecho de una lengua común con todos los matices que puede tener incluso diferencias de comprensión o de identificación yo creo que es el territorio más extenso del mundo que se entiende para hablar de las cosas serias sin necesidad de 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 mucho preámbulo que se entiende para hablar de Dios para hablar de la guerra para hablar de la muerte y eso sucede hoy ya desde desde la frontera con el Canadá hasta la tierra del fuego es decir eso esa comunicación que es posible a esa profundidad yo creo que ha tenido consecuencias más allá de la literatura que evidentemente las ha tenido la tiene por ejemplo en que eso también es probablemente es equivocado o necesite reflexionar más pero creo que ha tenido también su trascendencia en la vida política de América Latina es decir el hecho de comprenderse de esa manera es lo que ha producido que quizás es el único territorio del mundo donde la democracia ha sido utilizada para cambiar las cosas y no para mantener las cosas ese proceso lo hemos vivido últimamente a mí me gustaría sobre esto que a lo mejor puede ser una temeridad por mi parte responderlo aquí pero que alguno de los de los participantes pues pudiera responder ¿Qué es lo de nosotros? No sé María Fernanda yo he terminado de hablar ¿Qué es lo de nosotros? Yo por favor decirle a María Fernanda que la visión esa que tenía de esto de Madre Patria que has dicho pues que no es exactamente así es más bien como ha dicho Jorge porque ya aquí en España en Madrid era muy difícil publicar y yo lo digo porque yo fui la encargada tuve la misión en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de despojar el cuadernos para hispanoamericanos que me iba a Cultura Hispánica a despojar para incluirlos en la revista de literatura en la bibliografía de la revista de literatura de Simón Díaz que la conocerán ¿no? que fue extensa y ahí publicamos habíamos unas cuantas colaboradoras que éramos cinco o seis y hemos publicado allí pues yo sacaba todo lo que podía la hispanoamérica cosa que ya como vamos siendo mayores pues se nos va olvidando pero no hay cosas que nos olvidan ¿no? y entonces esto que decía pues no es así exactamente es que aquí no te publicaban nada y yo se lo digo nosotros a las que estábamos allí pues no nos publicaban nada a mí me publicaron ya una cosa ya con muchísimo esfuerzo muchísimo trabajo nunca había dinero en los años 70 estoy hablando en los años 70 ¿eh? y aquí no había no había dinero para publicarte nada y todos nos conformábamos y cuando te publicaban un articulillo que yo tengo algunos publicados por ahí yo soy bueno perdón no he dicho mi nombre pero en fin luego te lo digo pero que no es eso no es eso pero usted no iba a mi lado en el bus que no es eso usted iba a mi lado en el autobús ¿eh? ¿estaba en el autobús? no no he entendido pero yo creo también que pudiéramos contestar a la primera pregunta ya brevemente porque luego hay un tiempo porque tenemos un tiempo que la casa la casa cierra la casa cierra y sería penoso que tuvieran que devolver gracias yo creo que vamos a conversar muy brevemente porque luego hay un tiempo para tomar la copa y eso y si no pues la casa pues tiene esta casa cerrará en algún momento la intervención suya yo creo que exigiría ¿verdad? una respuesta pausada y extensa es compleja ¿no? naturalmente pero en su pregunta yo creo que hay también una exposición de ese problema y de esa situación y naturalmente que la democracia se utiliza para cambiar ¿no? y no siempre para conservar naturalmente y la lengua no solamente influye para nada la literaria sino la que todos la empleamos en política y en los trabajos y en cualquier en fin en cualquier aspecto de lo social la lengua afortunadamente es el gran vehículo que nos permite expresarnos y también a veces callarnos ¿no? nos callamos también desde la lengua y hay veces que naturalmente pues muchos políticos deberían aprender también a callar no solamente hablar pero eso es pero eso no es eso parece que no es posible dado la hora pues yo les quiero tenemos que cerrar ¿no? el diálogo yo les agradezco muchísimo que hayan venido a compartir este este diálogo y esta afirmación celebración de una revista que que ha pertenecido a muchos y que muchos ¿no? muchas una institución muy larga y con con muchas personas de tanto del antiguo Instituto de Cultura Hispánica hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores pues han sostenido con momentos difíciles pero lo han sostenido desde un punto de vista institucional y en la cual han contribuido escritores latinoamericanos y europeos ¿no? muchísimos franceses alemanes italianos ingleses porque nos hemos olvidado un poco pero he olvidado yo de que es una revista inserta en el contexto universal de la literatura y de las lenguas no es una revista puramente hispanista sino que la lengua española su mundo y las diversas literaturas proamericanas su mundo están insertas a su vez en el contexto del imaginario y de la sociedad universal y ahí ha sido desde el principio el espacio en el que han colaborado muchísimos escritores solo tengo que recordar que un escritor como Heidegger colaboró en diversas ocasiones en el cuadro supranoamericano en la época de los grusales con el interesable existencialismo así que bueno muchísimas gracias a ustedes y esperemos que nos podamos ver en el número 900 gracias gracias Gracias.